Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Terminamos este hermoso día que nos has regalado, Señor, dándote las gracias, agradeciéndote por todo lo que somos, por lo que tenemos, porque Tú estás en nuestras vidas, porque Tú eres el centro de nuestra vida, porque Tú estás en todas nuestras oraciones y en cada paso que damos. Por eso, le decimos a esa Madre hermosa, a esa Madre bondadosa, Oh María, Madre de Dios, Señora y Madre nuestra, aquí tienes a Tus hijos, a quien tanto amas, nosotros también te amamos. Madre querida, y en prueba de nuestro amor te ofrecemos junto con nuestras flores, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras y obras, nuestra alma, nuestra vida y todo nuestro ser. Tuyos somos y Tuyos queremos ser siempre. Defiéndenos de todo pecado, haz que florezca en nuestras almas todas las virtudes cristianas, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y una vez más, los invito a ese alimento espiritual, a continuar con esas lecciones de oro, con la Reina del Cielo, en el Reino de la Divina Volontad. Iniciando entonces, todos dispuestos a querer deleitarse con estas lecciones de oro que nos ha dejado nuestra Reina. Iniciamos todos. Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande que me admitas a vivir en el Reino de la Divina Volontad. Mamá Santa, tú que eres la Reina de este Reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el Reino del Querer Divino y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida peregne en la Divina Volontad. Tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la Divina Volontad y así pueda estar segura de no salir de su Reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Día 21 La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Volontad Suena la primera hora del dolor, heroísmo en el someter al Infante Divino al duro corte de la circuncisión, el alma a su Madre Celestial. Mamá Divina, tu amor me llama poderosamente hacia ti porque quieres hacerme participar de tus alegrías y de tus dolores para encerrarlos en mi corazón como prenda de tu amor y del amor del Niñito Jesús a fin de que comprenda cuánto me han amado y cuánto estoy obligada a imitarlos teniendo el modelo de vuestra vida para hacer una copia perfecta de ella y tú, Mamá Santa, ayúdame para que pueda imitarte. Lección de la Reina del Cielo Hija queridísima ¿Cómo suspiro por tu compañía para contarte nuestra historia de amor y de dolor? La compañía hace más dulce, suaves y queridas las alegrías y el dolor queda mitigado y correspondido por la dulce compañía de quien nos ama. Ahora, tú debes saber que apenas habían transcurrido ocho días del nacimiento del Infante Divino. Todo era fiesta y felicidad. La misma creación poniéndose en actitud de fiesta festejaba al Creador Niño. Pero el deber interrumpe nuestras alegrías porque en aquellos tiempos había una ley que todos los hijos primogénitos debían someterse al duro corte de la circuncisión. Mi corazón de madre, de madre sagrada por el dolor de tener que someter a mi querido hijo. Hijo, mi vida, mi mismo Creador, a un dolor tan acervo. Oh, ¿cómo habría querido ponerme en su lugar? Pero el querer supremo se impuso sobre mi amor y dándome el heroísmo me ordenó circuncidar al Divino Niño Jesús. Hija mía, tú no puedes comprender cuánto me costó. Pero venció el Fiat Divino y obedecí unida con San José y estando los dos de acuerdo se circuncidó a mi querido hijo. al corte doloroso yo me sentí arrancar el corazón y lloré. San José lloraba y mi querido niño sollozaba. Era tanto el dolor que temblaba y mirándome en mí buscaba ayuda. Qué hora de dolor y de sufrimiento de parte de los tres. fue tanto que más que mar arrollaba a todas las criaturas para llevarlas para llevarles la primera prenda y la misma vida de mi hijo para ponerlas a salvo. Ahora, hija bendita, tú debes saber que este corte encerraba profundos misterios. Era el sello que imprimía en la pequeña humanidad del celestial niño. la hermandad con toda la humana familia y la sangre que derramó era el primer desembolso ante la divina justicia para rescatar a todas las generaciones humanas. El querido niño era inocente, no estaba obligado a la ley, pero quiso someterse, primero para dar ejemplo y después para dar confianza, valor y decir a todos, no teman, soy un hermanito vuestro, igual a ustedes, amémonos y los pondré a todos a salvo, los llevaré a todos a mi padre celestial como mis queridos hermanos. Hija mía, qué ejemplo da el celestial niño, él que es el autor de la ley, obedece la ley, apenas ocho días de nacido y se hace del cumplir la ley un deber y se somete al duro corte de la circuncisión, corte imborrable, como imborrable la unión que vino a hacer con la humanidad degradada. Esto indica que la santidad está en el propio deber, en la observancia de las leyes y en el cumplir la divina voluntad. Santidad sin deber no existe, es el deber el que pone el orden, la armonía, el sello a la santidad. Además de esto, hija mía, tú debes saber que al sustraerse Adán de la divina voluntad, después de su pequeña vida de inocencia, su voluntad humana quedó herida, más que por un cuchillo homicida, y por esta herida entró la culpa, las pasiones, perdió el bello día de la voluntad divina, se degradó tanto que daba piedad, y mi querido hijo, después de las alegrías de su nacimiento, quiso ser circuncidado, a fin de que esta herida suya, sanara la herida que se hizo Adán con hacer su propia voluntad, y con su sangre le preparó el baño para lavarlo de todas sus culpas, fortalecerlo, embellecerlo de modo de hacerlo digno de recibir, nuevamente aquella voluntad divina que rechazó, que formaba su santidad y su felicidad, hija, no hubo obra o pena que él sufriera, con la que no tratara de reordenar nuevamente la divina voluntad en las criaturas, por eso, lo que te debe importar en todas las circunstancias, incluso dolorosas, humillantes, es el hacer en todo la divina voluntad, porque estas son la materia prima en la cual se oculta para obrar en la criatura, para hacerla adquirir su vida obrante en la criatura, ahora, hija queridísima, en tanto dolor surge la más bella alegría, tanto de detener nuestras lágrimas, cuando fue circuncidado, le pusimos el nombre Santísimo de Jesús, querido por el ángel, al pronunciar este nombre Santísimo, fue tal la alegría, el contento, que endulzó nuestro dolor, mucho más que en este nombre, quien lo quisiera habría encontrado el bálsamo a sus dolores, la defensa en los peligros, la victoria en las tentaciones, la mano para no caer en pecado, la medicina a todos sus males, este nombre Santísimo de Jesús hace temblar al infierno, lo reverencian los ángeles, suena dulce al oído del Padre Celestial, ante este nombre todos se inclinan y adoran, nombre poderoso, nombre santo, nombre grande, y quien lo invoca con fe, sentirá las maravillas del secreto milagro de la virtud de este nombre Santísimo, ahora hija mía, te recomiendo pronuncia siempre este nombre de Jesús, cuando veas que tu voluntad humana, débil, vacilante, se tambalea en hacer la divina, el nombre de Jesús te la hará resurgir en el fríac divino, si estás oprimida, llama a Jesús, si trabajas, llama a Jesús, si duermes, llama a Jesús, y si te despiertas, la primera palabra, sea Jesús, llámalo siempre, es un nombre que contiene mares de gracia, y que da a quien lo llama y ama. Mamá celestial, cuánto debo agradecerte por las tantas bellas lecciones que me has dado, te ruego escríbelas en mi corazón, para que jamás las olvide, y te ruego dar el baño de sangre del celestial niño a mi alma, a fin de que me sanes las heridas de mi voluntad humana, para encerrar la divina, y como centinela, me escribas sobre cada herida el nombre santísimo de Jesús. Hoy, para honrarme harás cinco actos de amor al nombre santísimo de Jesús, y me compadecerás en el dolor que sufrí en la circuncisión de mi hijo Jesús. Mamá mía, escribe en mi corazón Jesús, a fin de que me dé la gracia de vivir de voluntad divina. Amén. Gracias mamita María, gracias mi reina del cielo, porque sabemos que ese nombre, ese dulcísimo nombre de Jesús, siempre estará más de hoy en adelante en nuestros dulces y abiertos labios. Gracias, por eso pedimos a ese nombre dulce de Jesús que sea Él, bendiciéndonos en esta noche hermosa, danos tu bendición y tu madre querida, arrúyanos y danos el beso de buenas noches y llévanos allí bajo tus rodillas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes, esperando que cada uno de ustedes también recurra siempre al nombre poderoso de Jesús. Bendecida noche para todos. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Amén.